¡Hola! ¡Bienvenidos todos! ¿Cómo están pasando en Ichiba? ¡Bien! ¿Qué le viene a tomar? ¿Qué le viene a tomar? Si no, se dan comida para acá. ¡Aquí! ¿Cómo le está pasando en Ichiba? ¡Del momento! Pero como ustedes saben, es muy fuerte para mí salir a la tía. Como ya ven, ya tengo un poquito de quema en la piel. Hoy en la mañana yo era blanco. Pero bueno, les quiero decir muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber conversado. Y a todos ustedes, muchas gracias por ese afán que tienen con todos los dos plenarios que somos. Creo que poco lo estamos viendo. Bueno, no tengo mucho que hacer. Gracias por haberme conversado por el einen. ¡Gracias! Gracias.